¿Cómo conseguiste centrar a mi corazón? Y borrar mis pensamientos de todo Tu mirada de mujer me ha logrado conmover Pero es triste ahora tienes que irte Porque es que tú me partes el alma Diciendo que te vas a marchar Porque es que yo me quedo muy triste Yo solo quiero de ti ¿Cómo conseguiste centrar a mi corazón? Y borrar mis pensamientos de todo Tu mirada de mujer me ha logrado conmover Pero es triste ahora tienes que irte Porque es que tú me partes el alma Diciendo que te vas a marchar Porque es que yo me quedo muy triste Yo solo quiero de ti Porque es que tú me partes el alma Diciendo que te vas a marchar Porque es que yo me quedo muy triste Yo solo quiero de ti Música 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 Música